Lo mejor para conectarte con tu país después de volar es hablar y textear. Ahora, con mensajes internacionales ilimitados. Sin costo extra. Pueden textear mensajes, fotos, videos a Latinoamérica en una red confiable sin gastar más. Eso es valor. Y esa red es Verizon. Con nuestros planes de llamadas y textos nationwide, obtén mensajes internacionales ilimitados. Sin costo adicional a más de 100 países. Hasta el 31 de octubre. Se nos fue el avión. ¿Eh? ¿Manda un text? ¿Eh?